Rubi creció con el barrio Conquistadores, vive allí hace más de 45 años y está convencida que Parques del Río le cambiara la cara a esa zona del occidente de Medellín. Me parece el proyecto más hermoso, yo asistí cuando empezaron a hacerle los proyectos. Mario no está tan convencido como Rubi, aunque también cree que la obra es clave para el desarrollo de la ciudad. Le preocupa el caos en movilidad que podría generarse a partir del miércoles cuando inician los cierres parciales de la autopista Sur. ¿Cuál es el gravísimo problema hoy? Movilidad. La gente de barrio Conquistadores no va a tener salida ni hacia el sur y con dificultad hacia el centro de la ciudad. En Conquistadores, la firma constructora ajusta más de 100 actas de vecindad que garantizarán el cumplimiento si las obras generan daños en los edificios o residencias del sector.